Hola chicos, va a ser el video, el día en el que vamos a estar grabando el video va a ser este sábado a las 7 de la tarde. Ahorita son las 10.41, si lo subí a las 10.41 y este sábado vamos a estar grabando el concurso de a ver quién alcanza la mayor velocidad con sus carros. Y ya saben cuáles son los premios, así que nos vemos a las 7 de la tarde este sábado. Adiós.